Desde el principio Mi mirada hace desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí No entendí Lejos de tu casa yo me fui Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me enamoré Supe que me amabas, aunque huí Supe que me amabas, porque no entendí Supe que buscabas que me amabas Supe que buscabas y amabas de a mí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Cuando supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí 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 Estoy aquí